Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de lo de Juanjus, especial en la esperada denuncia de Isabel Rábago. Muy atentos a la información que os traigo que vais a flipar en colores. Antes de nada, recordaros, desearos una feliz navidad. Espero que la noche buena haya sido bonita para vosotros. Y bueno, la actualidad manda y tenemos que hablar de esta mujer porque ha denunciado en redes sociales que va a tomar medidas contra los canales de YouTube que estén difamándola, ¿no? Yo no sé exactamente a qué se refiere, pero es cierto que he visto grandes críticas hacia Isabel Rábago por el tema de Jorge Pérez, ¿vale? Por defender a Jorge Pérez. Una cosa buena que hace, yo no sé por qué la gente la critica, ¿no? Y he visto algunos títulos muy impactantes con este tema. Yo creo que, oye, si Isabel está pasando por tener un poco de sentido común y de meterse y defender a la gente débil, porque yo creo que Jorge Pérez ya ha pagado con creces todo el daño que hizo, pues yo no sé por qué la deben de criticar por ahí. Quiero pensar que es por eso, porque tampoco he visto así vídeos muy heavy sobre ella, ¿no? Yo, por ejemplo, comento las noticias que trata ella y cómo las trata y aspectos profesionales de ella en la tele, ¿no? Bueno, por esto es que pensáis que va a suceder, se acabará denunciando como dice, o es solamente humo, comentad, opinad, dadle a like al vídeo, suscribirse, un beso enorme y chao, chao.